¡Arriba, arriba! ¡Yeah! ¡Campionista! Solo para San Fermines. Solo para San Fermines. ¿Cuántos pagan por la temporada de San Fermín? 620 euros en 10 días. ¿Cuántos kilos se recogen solamente aquí? 24.000, 30.000, es que no se sabe ahora. ¿Pero solamente hoy? Hoy, hoy, hoy. Todo esto es lo que se tiran, de todo lo que se tiran de los calimones. Y lo que se permite, mira, ¿qué se hace con todos estos cubos? O sea, se pasan allí y caen por una especie de tubos al camión. ¡Ah, tira! ¡Venga, venga, tira! San Fermín, pues mientras todo el mundo está de juerga y tal, vosotros trabajando. Bueno, como es voluntario, a mí no me importa. Venga, amigo, gracias, que sea bien. Nosotros. Hasta luego. Pero muy bien. ¿Cuántas horas le echan a la limpieza aquí? 6. 6 horas. ¿Cuántos kilos se pueden recoger aquí solo en la plaza? Por persona, hasta 2 toneladas. ¿Solamente hoy? Hoy. ¿Todos esos cubos se los dejan? Eso es para tirar los cubos. ¿Los compran a día y los dejan aquí? Los dejan aquí. ¿Algo valioso se han encontrado alguna vez? Mucho, mucho. ¿Qué se han encontrado? Hay carteras. Carteras. Hay carteras. ¿Cuántos? Hay carteras. ¿Cuántos pedanías.